¿Ahora que has dejado el tabaco? ¿Qué le dices a la gente que haces aquí? Descansar de sus mierdas. Me vale. Oye, ¿por qué has llamado? ¿Buscas pareja para el baile de la poli? No me digas que tienes smoking. No hay baile este año. Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de Oscorp. Merece la pena, ¿no? Sí, sí. Hasta hace una hora. El sistema ha caído. Cada torre de la ciudad. ¿Cómo? Alguien ha saboteado el servidor de la central y ahora están desactivadas. ¿Alguien de dentro? Puede. Ya lo investigaré. Ahora necesitamos reactivar las torres. Y rápido. ¿Y me llamas a mí? Oh, qué bonito. A alguien de confianza. Además, las señales están codificadas y no podemos arreglarlas. Adoro un desafío. Si la rompes, la pagas. Creí que confiabas en mí. Le echaré un vistazo a la torre. Han cambiado las bandas de entrada. Sutil. Una torre acaba de ponerse en marcha. ¿Has sido tú? Soy más listo de lo que parezco. ¿Crees que podrías repetir la jugada con el resto de torres? Claro, pero he tenido que sincronizarme con la torre para arreglarla. Ahora veo toda la actividad criminal de la zona. Parece que hay un allanamiento por aquí cerca. Genial. Tengo unidades cerca. No pasa nada. Ya voy yo. Seguro que puedo modificar las torres para que rastreen otras cosas. Y hay una por aquí. ¿Qué es eso? No pasa nada. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Spider-Man, the situation's under control! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!